¡Hola! Bienvenidos al Vlogmas Day 3 Hoy entiendo que voy a estar posteando el Day 1 y el Day 2 Realmente el Day 1, llegué súper tarde del concierto y eso a casa, obviamente no pude dedicarlo y subirlo Y ayer básicamente está exactamente lo mismo Por eso es que yo pensé mil veces si iba a hacer Vlogmas, pero... Por favor, breguen conmigo Hoy sí van a subir los tres videos lo más posible Los primeros dos videos van a subir más temprano y obviamente el vlog de hoy Pues para subir en la noche Pero ya dejé a mis nenes en la escuela y voy de camino a mi casa Y voy a ir con mi papá a hacer unos trabajos de Santa Claus Y luego tengo un par de cositas pensadas para hacer hoy Así que van a estar conmigo todo el día en todo mi camino Así que nada, los veo rápido ¿Qué es el vlog del mundo? Lo he dicho ya como 50 veces Pero ya fui a hacer las compras de Ho 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 Pero no pude bloquear uno porque estaba con el chiquito Que realmente no sabe En el coche se lo estaba llevando, se era imposible bloquear Se agarró en la cámara Y segundo que a mi papá no le gustan las redes sociales Y eso obviamente pues no quiere de verdad Yo respeto mucho eso Tal vez un de cada cual no quiere Soy... no... no viaja con cámaras Pero ya me arreglé y estoy ready Ahora voy a comer algo rapidito Y voy a ir a buscar a mis nenes Y hacer unas fotos para una campaña Con Simon Mills con Plaza Carolina Así que van a ver todas las cosas que voy a estar comprando Y las fotos y con mi esposo y todas las cosas Va a ser súper divertido Así que ahí sí me van a acompañar Entonces ya vamos de camino Digo hola papi Hola nene No mamá, jugar con el car shift de Samantha está más divertido Anyways Vamos de camino a buscar a los nenes ahora a la escuela Este... Y encontrarnos con mi papá que la va a dejar en los tryouts de voleibol Este... vamos a ver si la cogen en el equipo No juegan mal Pero lo malo es que se distraen mucho Pero yo confío en ella Yo sé que ella va a hacer bien Y si no la cogen como ya le dije No importa Hay mucho más deporte A ver otras cosas Tienen arte y todas esas cosas que a ella le encantan Así que... verdad que no se desaniman Y de ahí entonces vamos para allá Por poco con la prisa dejo el trípode y la cámara ¿Pueden creer que más igual? Voy a ir a tomar una foto y por poco dejo lo que necesito a tomar la foto Pero anyways Ya estamos cool Este... ahora vamos saliendo para allá Eh... y bueno Ha sido como que... Un día como que de locos Como que ajora para aquí, ajora para acá Como que... Pero... Realmente con tres nenes Y con negocio propio Mi esposo con su negocio propio De... Básicamente nuestra vida es en Ajoro 24-7 Así que... Es un día típico de mi vida Son bien raros los días que estoy como que relax en casa Y whatever Porque cuando estoy relax en casa Estoy limpiando Estoy lavando ropa Estoy limpiando los cuartos Estoy cambiando sábana Todas esas cosas Este... así que... Realmente no hay tan... Un día relax que yo pueda decir Porque si no también estoy grabando Así que... Eh... Ese nene... Ese caro de poco, amigo Estás comiendo nuggets ¿Estás comiendo nuggets? Sí, estás comiendo nuggets Dile, mmm, mamá, que está rico Mmm... ¡Qué rico! ¡Eeey! 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 No, no Sí, sí ¿No? ¡Eeey! 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 Es muy especial! Nos hizo un corte pastrillo Y por poco nos lleva enredados El guau guau Por lo que obviamente El camino fue... Era bien largo Y nosotros estábamos Como a mitad de él Por poco nos llevaban enredados Por le... ¡Piiip! Te voy a ir con el corazón aquí en la... En la... En la garganta ¡Señor! Pero llevamos de camino Y me traje a mi Corre toda la vida A tomar las fotos ¡Ay! ¡No traje el tuyo! Nunca te acuerdas de mí La directa en el video Ups, bueno por poco dejo el trípode y la cámara Que se me haya quedado uno de los gorritos Pero vamos para el shopping, ¿verdad? Yo lo traigo Yo lo que quiero es una botella de agua Ah, o si, traje, traje para mí Ah, ya te van aquí La cual es la misma Creo que hoy suben los tres videos Del día uno, dos y hoy es el tercero Pero salen bien tarde Yo soy la peor blogger ever Dije que iba a hacer vlogmas Y ya estoy empezando mal ¿Por qué no? No, porque hoy es noche Los vlogs son cortitos Así que puedo editar mientras vemos la serie Si tú te pones a editar Yo me voy a streamear Y sorry la serie No hay nada Tú decís Your choice Yo tengo el mío No pongas mi taca ahí LOL Pero está bien Si yo soy una pésima vlogger Él es peor Tiene un montón de videos streameando Y no los ha subido ¿Cómo? Sabía que me iba a decir algo Estoy guiando Pero puedo Puedo hacer esto Puedo hacer esto Y decirle que Bueno, está público Solamente hay uno posteado Están los todos arriba Están todos ahí Y no hay ninguno arriba No, no hay ninguno arriba Y tengo seis suscriptores Wow Y ya salen 1700 No sé qué Y yo no sé dónde salieron Los 1600 Pero mira, watch time El video es de 14 minutos Y watch time 12 Está bueno Está bueno Estamos Christmas shopping Y vi un abrigo bien lindo Pero Too expensive Quiero comprarme Cositas económicas Pero bonitas Voy a comprar muchas Like Y espero que haya Journeys Ya ese teléfono bien Espero que haya Journeys Porque yo sé que en Journeys Tienen la Yeezy Que yo quiero Que Santa Claus me traiga Así que yo espero Que que haya Journeys Ya vi Lady Full Locker Pero yo creo que yo no la aprendí Vamos a ver Wow Este playlist está grande Y mi esposa Míralo ahí Ajá Las que tú quieres Las que tú quieres Las que Están lindas No me gustan Yes Y para mí no hay Estas las estoy pensando Porque están lindas Estas por $90 pesos Estas están lindas También $70 Acabamos de salir Y yo tengo dos cafas Bien lindas Me quiere comprar una Estén Y yo no sabía Míralo ahí Estas están Mira Santa Mira Santa A ver 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 Vamos a varias tiendas Fui a Capri A comprar una tela Para las palas De unas tías De mi nena Ahora estamos viendo Televisores Porque mi esposa Está antojada En que quiere Un televisor nuevo A pesar de que tenemos Todo este Un televisor En cada cuarto Pero bueno ¿Ese? Yes It's me Oh my God Oh my God Vamos a ver ¿Cuál se va a llevar? Porque eso lo paga él Oh my Lord Ah fíjate Pero es tan económico Tan grande y económico Están tan baratos Si quieren un televisor Vengan a Best Buy Vengan a Best Buy Pues sí Me falta por lo menos A dos tiendas más Hacer unas cositas Que tengo que hacer Aquí en el mar Y ya voy para casa Después Ahí dan los mil videos Que tengo que editar Que estoy intentando editar Así que Me da risa Porque todo el mundo Te mira hasta el rollo Hablando así Con el teléfono Laica Todo el mundo Está grande Realmente estoy grabando Yo veo que me foco En el teléfono Tato de no mirar A los lados El shopping Suceso Al fin Estoy muerta cansada Estoy en tacos Y no aguanto los pies Por allá mismo Por donde Por donde Por ahí Yo no sé ni por donde yo voy Estoy tan cansada Pero al fin Conseguimos todo lo que queríamos Y Yo quería ir a Victoria's Secret Y no abierto Yo quería comprarme una cosa Y yo contaba Con que estaba abierto Porque había un sign Que decía que habría En fall Y en winter Creo que Diciembre ya viene Es en invierno Así que Pero no abierto Así que me quedé Así que eso Y ahora Nos vamos Para la casita TNT TNT No Conté Conté un motete Que me duele la mano Vamos Vamos Help Que me duele la mano Que me duele la mano Y Que me duele la mano 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 Que me duele la mano